¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido a su canal de Ruso503. Demole con ahí entro. ¿Qué onda? Aquí es Ruso503 con un nuevo tutorial de Genshin Impact. Señores, si tú igual que yo ya llegaste al tope y ya no encuentras más geoculos para seguir ofreciendo, pues déjame decirte que te dan una herramienta bastante práctica que te sirve para localizarlos. Simplemente la equipas, la usas y esto hace todo el trabajo. Te abren el minimapa, más o menos la zona donde podrá estar el geoculo, aunque tú no estés ni cerca. Si te fijas, estoy casi al otro lado del mapa. Pues bien, nos transportamos, buscamos en toda la zona alrededor del aro celeste y vamos a ver una pequeña marca que esa nos indica más o menos dónde está. No dónde está, sino que más o menos dónde está. Y simplemente hay que empezar a buscar alrededor de esa marca. No sé si ya vieron la marca. Por acá se las amplío un poquito para que vean cuál es. Y en fin, simplemente busquen y ahí encontramos uno. Bueno, a mí ya solo me faltan tres para completarlos todos. Ya se imaginarán qué difícil es estarlos encontrando. Es como buscar prácticamente una aguja en un pajar. Y si aún no lo tienes, simple. Solamente va donde la chica que te da la reputación del Iyue. Y cuando llegas a nivel 2 de reputación del Iyue, te dan los planos para que puedas crearlo. Y una vez tengas los planos, simplemente te vas a hacer un poco de alquimia, tipo los hermanos Elric. Y ya verás. Por acá te muestro. Estos son los ingredientes fáciles de encontrar en la naturaleza y en la mina. Así que, ya sabes, si el tutorial te sirvió, pues ahí estamos. Siempre pendientes. Da tu like, suscríbete y no te olvides de compartir. El ruso que nosotras se despide. Espero que te haya servido. Feliría.